Tu piel me lleva al estacé, quiero tenerte así, baby Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Tenerte en mi cama y darte bien duro hasta por la mañana Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Y dime que tu quieres, lo que quieras te lo daré Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Tenerte en mi cama y darte bien duro hasta por la mañana Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Y dime que tu quieres, lo que quieras te lo daré Lo que sea te lo daré, como tu quieras yo te lo haré Mi cuarto en oscuro te lo hago bien duro, te lo hago sabroso y rico hasta el amanecer Me encanta como te lo has hecho, me gusta tu cuello estrecho Haciendo el amor en toda la noche, ella me tiene satisfecho Baby vamos a hacerlo, no digas que no Sé que a ti te encanta como te lo hago Me gusta como te lo hago Me gusta como te lo hago Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Tenerte en mi cama y darte bien duro hasta por la mañana Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Y dime que tu quieres, lo que quieras te lo daré Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Tenerte en mi cama y darte bien duro hasta por la mañana Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Y dime que tu quieres, lo que quieras te lo daré Ella coge el celu y me llama, para que quiere estar en mi cama Que le haga el amor, que le agarre del pelo y le duro hasta que se venga en llama Soy ese polvo, que te baja el calor Yo la noche gozando bien rico en mi cuarto en senso y sudor Me gusta que la bese, que la pase Que le imponga en cuatro y se lo metan hasta el fondo y que se venga dos veces Cuando se cita toda ella agarra el cuerpo y la uña me dice Nero dale con todo, rompelo todo que todo es tuyo Hoy me encerramos de noche, ese es el lujuría, solo derroche No habrá gente que te rescate, gozarás tanto, yo soy tu hombre Oye mami vamos a chingarle Quiero tenerte así Baby Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Tenerte en mi cama y darte bien duro hasta por la mañana Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Y dime que tu quieres, lo que quieras te lo daré Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Tenerte en mi cama y darte bien duro hasta por la mañana Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Y dime que tu quieres, lo que quieras te lo daré Oye Christian Cortez, el mismo Más te pide favorito Tumasú, guasai Ese soy yo Ratskin, Tengie Oye, Slang Red Ball Donde nacen las estrellas Me tiendole duro a esto papi Más te pide favorito Ok De disco, eh He dedicado A todas esas nipomas no me andan por ahí Y dime que tu quieres, lo que quieras te lo daré Y dime que tu quieres, lo que quieras te lo daré Y dime que tu quieres, lo que quieras te lo daré